Ahora sí se acabó la espera. Y vamos a pasar a las estadísticas que determinarán quiénes están en riesgo hoy y quiénes, por ende, pasarán a un duelo que determinará quién es el primero que sale del hexatlón. El competidor con mejor desempeño del grupo de los famosos, por supuesto, es... Daniel Tirado. Estás a salvo. Muchas gracias. El competidor con segundo mejor desempeño es... Emerson Rodríguez, también estás a salvo. El participante del equipo de famosos con el tercer mejor desempeño... Es el señor Freddy Rincón. El nombre a continuación es el nombre de la última persona que se encuentra a salvo. Luego de decir el nombre de esta persona... Estará muy claro quiénes son los dos participantes en riesgo de eliminación. El participante con el cuarto mejor desempeño es... El nombre a continuación es... El nombre a continuación es el nombre de la última persona que se encuentra a salvo. El número a continuación es el número de la última persona. El número a continuación es el número de la última persona. Luego de decir el nombre de esta persona... Estará muy claro quiénes son los dos participantes en riesgo de eliminación. El participante con el cuarto mejor desempeño es... El participante con el cuarto mejor desempeño... José Rodríguez. Por ende, ya sabemos quiénes son los nominados a la eliminación. Freddy Jarell, Pedro José Payares... Tendrán que debatirse en un duelo para definir quién de ustedes es el primero en abandonar el hexatlón. El pueblo a continuación es el número de laörper A continuación es el número de la población de la población. Gracias.